Hola chicos, las profes de tercero nos hemos reunido para grabaros este vídeo de San Isidro. Hemos pensado que como este año no lo podemos pasar juntos en el colegio, sería una buena idea compartir con vosotros algunas curiosidades de este día. Esperamos que disfrutéis muchísimo viéndolo. ¡Suscríbete! Un día le espió detrás de unos arbustos y pudo comprobar, asombrado, como unos ángeles llevaban el arado y hacían el trabajo de Isidro, mientras él rezaba de rodillas. Cuentan también que durante una gran sequía San Isidro golpeó su vara contra unas rocas y de entre ellas brotó un manantial. Este agua se conserva actualmente como una fuente en su ermita, donde todos los devotos van a beber y a llenar sus garrafas y botellas, formándose colas de hasta varias horas. Es historia de San Isidro que muchos años después de morir, su tumba fue desenterrada por culpa de unas lluvias torrenciales. Y para asombro de todos, su cuerpo apareció incorrupto, igual que si estuviera dormido. ¡Milagro! ¡Milagro! Para los jefes de la iglesia no hubo dudas y comenzó su beatificación. Sería hecho santo en el siglo XVII. Desde entonces es el patrón de Madrid y santo protector de todos los agricultores del mundo. ¿Qué se hace durante el fin de semana de San Isidro? Pues desde el siglo XVI es costumbre hacer un picnic en el césped de la pradera y coger agua de los manantiales más cercanos y de la fuente de San Isidro que decíamos antes. Alrededor de la pradera se ubica multitud de puestos de comida rápida y de dulces, en los cuales se venden las rosquillas del santo. Además de los dulces típicos, es igualmente tradición comer comida típica madrileña, como los entresijos y las gallinejas, tortilla de patata, empanada o incluso cocido madrileño. La celebración se reparte por toda la ciudad y se hacen incluso bailes regionales en la Plaza Mayor. El baile más famoso conocido es el chotis. Todos los bailarines e incluso la gente de a pie durante la festividad van vestidos de chulapos, que es el traje típico regional. Otro acto bastante importante que tiene lugar a lo largo de la semana son las corridas de toros llevadas a cabo por los toreros más famosos del momento y que se dan en la Plaza de las Ventas. Una de las plazas de toros más importantes a nivel mundial por ocupar la tercera posición en cuanto a tamaño. Hola, mis chulapos y chulapas. Os voy a hablar del chotis, el baile tradicional de San Isidro. En Madrid, al son de un organillo, se baila en pareja cara a cara y durante el baile la mujer gira alrededor del hombre, que gira sobre su propio eje. Cuando cambia la música, tienen que cambiar la dirección del baile. De derecha a izquierda o de izquierda a derecha, se dice que el hombre no necesita más espacio que el de una baldosa para bailarlo. El chotis se baila vestido de chulapo y chulapa. Las mujeres suelen bailarlo ataviadas con un mantón de manila y los hombres suelen lucir una parpusa, un tipo de boina, en su cabeza. Hola, feliz San Isidro, chulapas y chulapos. A mí me encanta cocinar, por eso os voy a decir la receta de rosquillas tontas y listas. Animaos y hacedla. Apuntad, los ingredientes para seis personas son 250 gramos de harina 100 gramos de azúcar 4 huevos Media cucharadita de levadura en polvo Media taza de anís Una cucharadita de anises Un limón La piel de un limón Seis cucharadas de aceite de oliva Y para la preparación Pon seis cucharadas de aceite en una sartén Acércalo al fuego Y cuando comience a estar caliente Incorpora la cáscara de limón Y déjala a fuego suave durante 10 minutos Tened cuidado que está caliente Es mejor si lo hacéis con vuestro padre o madre Retira la cáscara de limón y deséchala Apártala a sartén del fuego Y deja enfriar el aceite A continuación Pon la cucharadita de anises En otra sartén Y tuéstalos al fuego Moviéndolos en el mortero Y machacarlos hasta hacerlos polvo Bate tres huevos con el azúcar Hasta que estén espumosos Agrega el aceite frito Los anises La copa de anís Y la harina Mezcla todo bien Hasta obtener una masa homogénea Continuamos cocinando Aumenta un poquito la cantidad de harina Si fuese necesario Tapa el cuenco con un paño Y deja reposar la masa Una hora en el frigorífico O en un lugar fresco Engrásate bien las manos con aceite Y divides la masa en 12 partes Haces bolitas con ellas Las aplastas Y haz un agujero en el centro Así le damos la forma de las rosquillas Seguidamente Engrasa la bandeja de horno Y coloca las rosquillas De forma que queden separadas Unas de otras Bate el huevo restante Y pincela las rosquillas con él Calienta el horno Y cuece las rosquillas A media potencia Hasta que estén doradas Por la parte superior Se puede pincelar Más de una vez Y con esto Hemos terminado nuestras rosquillas Espero que os gusten ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!